Soy un buscador de la sabiduría, porque sé que el temor de Dios es el principio del conocimiento. No soy como los necios que desprecian la sabiduría y la instrucción, que se dejan llevar por la codicia, la violencia y el engaño. Yo quiero vivir con prudencia, justicia y equidad, siguiendo el consejo de Dios y de los sabios. Quiero aprender de sus palabras, de sus proverbios y de sus dichos profundos. Quiero recibir su espíritu, su reprensión y su corrección. Quiero escuchar su voz, que clama en las calles, en las plazas y en las puertas de la ciudad. Quiero ser parte de su pueblo, que habita congelamente y vive tranquilo sin temor del mal, porque llevo respeto al Señor y eso es el principio del saber. Soy sabio porque respeto a Dios, el creador de todo lo que existe. Él me ha dado la inteligencia, la capacidad y el propósito para vivir una vida plena y feliz. No soy como los necios que ignoran la voluntad de Dios y se pierden en el camino de la destrucción. Aprendo de su palabra, de sus mandamientos y de sus promesas. Me dejo guiar por su espíritu, que me da fuerza, paz y amor. No temo el mal, porque Dios está conmigo. No me conformo con lo que tengo, porque Dios tiene más para mí. No me rindo ante las dificultades, porque Dios me hace vencior. Soy sabio porque respeto a Dios y eso me hace libre, feliz y bendecido. Entonces, empieza por respetar a Dios, porque el respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Sin Él no hay conocimiento, no hay entendimiento, no hay progreso. No seas como los necios, que desprecian la sabiduría y la enseñanza, que se creen que lo saben todo, que no necesitan aprender, que no aceptan consejo ni corrección. Los necios se engañan a sí mismos y se pierden lo mejor de la vida. Se quedan estancados, frustrados, vacíos. No te conformes con la mediocridad, no te dejes llevar por la corriente, no te rinas ante las dificultades. Busca la sabiduría de Dios, escucha su voz, sigue sus instrucciones, aprende de sus principios, aplica sus lecciones. La sabiduría de Dios te dará luz, te dará dirección, te dará fuerza, te dará paz. La sabiduría de Dios te hará crecer, te hará mejorar, te hará brillar, te hará triunfar. La sabiduría de Dios es el mejor regalo que puedes recibir. El mejor tesoro que puedes encontrar, el mejor amigo que puedes tener. No la dejes escapar, no la ignores, no la rechaces. Abre tu corazón a la sabiduría de Dios y verás cómo cambia tu vida. Y verás cómo se cumplen tus sueños. Y verás cómo te conviertes en una bendición. El respeto a Dios es el principio de la sabiduría, y la sabiduría es el principio de tu victoria. No temas a Dios, respétalo. Él es la fuente de toda sabiduría, y te guía por el camino correcto. No seas insensato, aprecia la sabiduría y la disciplina. Ellas son las que te hacen crecer y mejorar. No te conformes con lo que sabes, busca aprender más. No te rindas ante los obstáculos, supéralos con esfuerzo y determinación. No te dejes llevar por la negatividad, aliméntate de la positividad. No te olvides de tu propósito, persíguelo con pasión y convicción. No eres uno más, eres único y especial. No estás solo, estás acompañado por Dios y por quienes te quieren. No te limites, expande tus horizontes. No te detengas, avanza hacia tus sueños. No temas a Dios, respétalo. Él es la fuente de toda sabiduría, y te guía por el camino correcto. No temas al Señor, respétalo. Él es la fuente de toda sabiduría, y tú eres su Hijo amado. No dejes que los necios te desvíen de tu camino. Ni que te roben tu pasión. Tú tienes un propósito, una misión, una razón de ser. Sigue tu corazón, escucha tu intuición, y aprende de cada experiencia. Eres fuerte, eres capaz, eres único. Nadie puede detenerte, nadie puede limitarte, nadie puede definirte. Tú eres el creador de tu realidad, el dueño de tu destino, el héroe de tu historia. Vive con valor, vive con gratitud, vive con amor. Este es el principio de la sabiduría. Este es el secreto de la felicidad. Este es el mensaje de la era de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!